Hola amigos, soy Youtube, bienvenidos a un nuevo video Pues bueno amigos, el día de hoy continuamos con la segunda parte del acuaterrario de la salamandra Así que vamos a iniciar con este video Pues bueno amigos, esta es la segunda parte de la reparación o la remodelación de lo que es el acuaterrario El día de ayer coloqué lo que es esta roca porque quería ver como es que se va a poner Porque yo quiero poner lo que son las fuentes, en este caso aquí y acá Pero aquí tuvimos un problema porque como se darán cuenta esta parte de acá se va hacia acá Entonces aquí tiene el agujero, lo que hice ayer fue ponerle estas rocas, ponerle un poco de silicón Esto es para que si en dado caso llegamos a poner la manguera, baje toda el agua hacia acá Y aquí no tenga manera de venirse para acá, sino únicamente baje hacia la parte de acá abajo Por ese motivo es que yo le puse estas rocas aquí Y pues para que no tenga como pasar de este lado, como se darán cuenta en la parte de aquí le puse lo que es el silicón Y no va a haber ningún espacio, ningún orificio donde pueda pasar el agua De este lado un suscriptor me dijo que las salamandras no utilizan demasiada agua Así claro, las salamandras no utilizan demasiada agua por ese motivo es que vamos a tenerla únicamente aquí en esta zona de la tierra Lo que son las salamandras puede estar tanto en la tierra como en el agua Por ese motivo es que ahora vamos a tenerla aquí en la tierra Y pues va a tener la libertad de ponerse en el agua Pero más que nada esta remodelación la hice porque va a venir un nuevo integrante al canal Van a venir nuevos ejemplares al canal Así que esta pesada debemos de tenerla al 100, debemos de tener el agua lo más cristalina que se pueda En este caso medir lo que son los parámetros pH, nitritos, nitratos, sulfatos, todo eso Porque estos ejemplares son de que esta agua debe estar al 100 para que puedan estar al 100 al 100 Posiblemente ustedes ya se imaginarán que ejemplares son los que voy a traer Ya he hablado de ellos en el canal Pero pues al día de hoy amigos vamos a empezar a rellenar lo que es la pecera Vamos a poner también lo que son las plantas Yo creo que ya no va a haber tercera parte amigos Va a ser únicamente la primera y la segunda parte Ya se puede lo que es la pecera Así que pues yo creo que hoy nos echamos todo Y nos aventamos todo ya para que este video quede al 100 Y obviamente podemos pasar a lo que es la pequeña salamandra en la parte de acá Porque pues ya también estar ahí en esa cubeta como que no Así que yo creo que hoy acabamos este video para ya darle en marcha a todo esto Acabar por completo todo esto Posiblemente en la parte de abajo haga como un tipo aquascaping Yo creo que vamos a meter unos tronquitos Vamos a meter unas plantas para que se vea bastante bien Porque como les comento pues los ejemplares que se vienen Pues van a estar, van a estar bonitos Van a estar padres Y este, que más les iba a decir Si pues vamos a acabar el día de hoy todo Y vamos a ver si consigo el tronco y si consigo las plantas Si consigo el tronco y las plantas Nos aventamos de una vez la segunda parte Eso va a ser para un próximo video Posiblemente también vayamos a plantar lo que son estas dos peceras Que tenemos en la parte de acá Así que pues vamos a iniciar con este video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!